Lastimosamente sí, sí, en incremento, ¿verdad? Porque hace falta la conciencia de cada persona en sus viviendas porque no se está haciendo la eliminación de criaderos cada quien en sus viviendas. Entonces, eso hace que los casos vayan incrementando. Aún con todo el trabajo que Salud Pública, Municipalidad y otras instituciones se está realizando como un solo equipo, no hemos dado el efecto que hemos querido. Pero es por eso, pues hace falta mucha concienciación de las personas en sí. Aparte que las personas tengan conciencia del riesgo de esta enfermedad, ¿qué más hace falta? Hace falta más de que hagan la eliminación de criaderos. Necesitamos hacer la limpieza orientado a eliminación de criaderos. Miren, todos aquellos envases, cubetas, latas, depósitos que no les sirven, otros hay que eliminarlos. También recuerda que hay recipientes naturales que son como las cáscaras de cocos y otras entes de que tenemos que eliminar. Necesitamos por lo menos en familia tomarnos una media hora o una hora a la semana o dos veces por semana para hacer una inspección general en cada vivienda. En cuanto a equipo, todos los químicos que utilizan, combustible incluso, personal, ¿cómo se encuentra en Choloma? Así es. La municipalidad junto con la regional número 5 nos está apoyando con todos los insumos, ¿verdad? Usted puede ver, ahorita tenemos las máquinas, tenemos los insumos para darle respuesta a la gente y le estamos dando respuesta. Tenemos dos máquinas trabajando en la noche y las otras termonebulizadoras que andamos en el día trabajando. ¿Se continúa con el proceso de batización en barrios y colonias de Choloma? Así es. Tenemos en los cuatro sectores del municipio, en los cuatro puntos cardinales, tenemos personal trabajando en este momento en las diferentes colonias para combatir este gran problema. ¿Cuántos casos de dengue se han registrado hasta el momento y cuántas muertes se han registrado en Choloma? Tenemos más de 5.600 casos ya confirmados de dengue aquí dentro del municipio y 18 muertes.